Hola a todos, en esta oportunidad tengo la interfaz de audio de Euphoria UMC202HD de Behringer Vamos a hacer el unboxing de esta interfaz, así que principalmente encontramos aquí en la caja una imagen de la interfaz, vamos a encontrar sus principales características conexión usb, resolución de audio, dos preamplificadores midas y la marca encontramos alrededor de la caja la misma información, información adicional, información muy básica así que vamos a destapar esta cajita, como siempre necesitamos de un bisturí o cortador, bueno como sea, vamos a abrir esto entonces aquí encontramos la bolsita con el manual y un sticker de Behringer aquí encontramos que en el manual tenemos diferentes idiomas ahí buscamos, destapamos con mucho cuidado listo entonces aquí encontramos el manual este manual en japonés tenemos el manual y aquí tenemos el manual donde está nuestro idioma español listo la mayoría de veces no se lee pero es bueno leer este manual y el sticker de Behringer bueno pero ahora vamos por lo más importante vamos a sacar esta que hermosura como la quita por un lado viene con sus dos bolsitas de silica para la humedad y aquí encontramos el cable de conexión USB aquí encontramos el cable este cable es importante no se toman cuenta con el cable es importante porque tiene una conexión tiene una opción aquí para como un supresor para evitar el tema de ruidos no todos los cables USB vienen así bueno este es el cable USB tenemos esto de acá y vamos a destapar y vamos a destapar la interface aquí tenemos nuestra interface excelente muy bonita un color negro como negro piano más o menos brillante aquí al frente se siente muy muy robusta es metálica encontramos los botones muy muy estables muy duros o sea a primera impresión se nota que es un excelente producto de muy buena calidad bueno aquí encontramos vamos a primera vista encontramos que tenemos dos entradas las cuales nos sirven como entrada de micrófono por conexión XLR o Canon y encontramos también pues que son de tipo combo que podemos conectar también un cable de línea por estas mismas dos entradas encontramos que tenemos también dos sectores divididos aquí que son los que manejan la ganancia de cada una de en estas líneas encontramos un botón de que me activa si es una línea de instrumento o me activa si es una entrada de micrófono y un pad que me atenúa la señal también encontramos aquí un botón que me maneja la ganancia de la mezcla que vamos a tener directa y además un botón que me maneja la ganancia de los audífonos por la parte de atrás encontramos su conexión USB esta conexión es 2.0 y esta nos va a alimentar también el dispositivo aquí nos va a entrar datos pero también nos va a entrar corriente por este lado tenemos dos salidas en jack DSR para conectar directamente a nuestros monitores o si se va a utilizar en vivo para conectar a o mixer o a una mezclada y tenemos nuestro botón de phantom para activar los 48 voltios adicionales para activar las dos las dos entradas del micrófono y poder conectar el micrófono al condensador y encontramos el coquito para ponerle seguridad para poner una huella de seguridad entonces aquí podemos ver nuestra interfaz de audio Behringer es una excelente opción para grabación en un home studio o también para utilizarla con un instrumento en vivo si les gustó este unboxing regalarme un like si no les gustó también regalenme un like y si quieren que más adelante hagamos un review de esta interfaz comenten, suscríbanse y gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego